Bueno, Teo, ¿quién es Messi? ¿Quién es Messi? Messi es el neo del fútbol. Viene acá a salvar a todos. Es muy bueno porque me hace querer divertirme más cuando juego a la pelota. Porque él se divierte y nada más, cuando es algo tan presionado y todo, él se lo revanca. Es el antídoto para la argentinidad. Va a estar bien, va a estar todo bien con Messi. De verdad.